¿Qué es una composición? Una composición es tu escritura original sobre un tema que se trata de tu vida. Objetivo de tercer grado Puedo escribir una composición. Número 1. Enfocándome en el tema. Número 2. Incluyendo una introducción. Número 3. Incluyendo mis ideas con detalles. Número 4. Incluyendo una conclusión. Número 5. Usando oraciones completas. Objetivo de lenguaje Puedo escuchar el video sobre cómo escribir una composición. También puedo escribir una composición. Y finalmente puedo leer mi composición para corregirla. La oración principal está en la introducción y le dice al lector el tema o de lo que se tratará tu composición. La oración principal es la primera oración de tu composición. Las partes principales de una composición son Número 1. La introducción Número 2. Los detalles jugosos Número 3. La conclusión Mirando esta hamburguesa puedes ver que hay un pan en la parte de arriba que representa la introducción. Todo el interior que representan los detalles jugosos. Y luego un pan en la parte de abajo que representa la conclusión. Aquí hay algunas ideas para el principio de tu composición. Idea Número 1. Comienza tu composición usando palabras descriptivas para describir el personaje o escenario. Idea Número 2. Puedes mencionar a una persona o Citar a una persona famosa al principio de tu composición. Aquí hay una cita de Walt Disney quien dijo Todos nuestros sueños se pueden volver realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Idea Número 3. Puedes comenzar tu composición haciendo una pregunta al lector. Idea Número 4. También puedes comenzar diciendo un hecho. Una declaración verdadera. Idea Número 5. Puedes comenzar con un chiste o algo gracioso que haya sucedido sobre lo que estás escribiendo. Idea Número 6. Puedes explicar algunos sentimientos sobre cómo te sientes. Idea Número 6. Puedes explicar algunos sentimientos con respeto a un tema o algo que es una experiencia personal que te pasó a ti. Después de tener tu oración principal, entra en los detalles jugosos o interesantes. Estas son las oraciones que apoyan el tema de tu composición. Necesitas tener por lo menos tres detalles jugosos en tu composición. Palabras y frases de transición. Sirven como la pegadura que conecta tus detalles jugosos. Aquí puedes ver una lista de opciones para palabras y frases de transición que tú puedes usar en el principio, en medio y en la parte final de tus detalles jugosos. Detalle Número 1. Estos son detalles jugosos o interesantes y contienen toda la información importante para el lector. Podemos comenzar nuestra oración con una palabra de transición, como al principio. Detalle Número 2. El siguiente detalle jugoso seguirá siendo sobre el tema de la composición. Podemos comenzar nuestra oración con una palabra de transición, como también. Detalle Número 3. El siguiente detalle jugoso seguirá siendo sobre el tema de la composición. Podemos comenzar nuestra oración con una palabra de transición, como por último o finalmente. La conclusión. La conclusión resume la composición y repite la introducción, pero de diferente manera. Este es el pan de abajo de nuestra hamburguesa. Algunas ideas para este párrafo final son Cierra escribiendo el comienzo de diferente manera. Escribe la información importante que también estaba al principio. Idea Número 7. Comparte algunos consejos con el lector. Comunica algo que debería aprender o hacer después de leer tu escritura. Idea Número 8. Cierra con un sentimiento. Demuestra tus sentimientos al lector sobre tu tema. Idea Número 9. Cierra con humor. ¿Puedes pensar en algo chistoso que pasó sobre lo que escribiste? Idea Número 10. Termina con una pregunta. ¿Hay una idea que te gustaría que el lector se haga a sí mismo? Un ejemplo. Así que ahora veamos un ejemplo. Aquí está nuestro organizador y definitivamente parece una hamburguesa. El pan de arriba es nuestra oración principal. Todos los detalles jugosos van en medio. Y el pan de abajo es nuestra conclusión. ¡Sabroso! Ahora te voy a leer mi composición. Mi mejor amiga. Había una actriz llamada Marilyn Monroe que dijo que las hermanas hacen las mejores amigas del mundo. Mi hermana menor, Lorena, ha tenido un gran impacto en mi vida. Mi hermana Lorena es muy servicial y me ayuda a aprender cosas nuevas. Ella me ayuda con la tecnología, la computadora y ordenar cosas en línea. Además, ella sabe exactamente qué cosas me gustan y qué no me gustan, ya sean regalos o programas de televisión. Entonces, somos un equipo cuando se trata de ayudarnos una a la otra. Puedo llamarla si necesito ayuda con algo o si solo tengo ganas de bromear. En conclusión, mi hermana Lorena es mi mejor amiga. Ella siempre está aquí para mí como yo estoy para ella. El título, mi mejor amiga. Cuando escribimos nuestra composición, debemos titular nuestro trabajo para saber de qué se trata. En este ejemplo sabemos que aprenderemos sobre mi mejor amiga. Para mi oración principal, usé idea número 2, que dice, Puedes mencionar a una persona o citar a una persona famosa al principio de tu composición. Yo cité a Marilyn Monroe para introducir a mi hermana Lorena como mi mejor amiga. Es importante comunicar el tema a nuestros lectores. Aquí mencioné a mi hermana después de citar a Marilyn Monroe, quien habla de hermanas siendo las mejores amigas del mundo. Luego escribí tres detalles jugosos sobre mi mejor amiga. Aunque mi hermana es nueve años menor que yo, eso no quiere decir que ella, que sé más que ella. En el primer detalle jugoso, yo podría desarrollar un momento especial cuando ella me ayudó con tecnología. En el segundo detalle jugoso, yo podría desarrollar un momento especial cuando ella me regaló algo en mi cumpleaños que nunca esperaba. En el tercer detalle jugoso, yo podría desarrollar un momento especial cuando ella me ayudó durante la inundación de mi casa en Hurricane Harvey. Pero este video solo es mi primer borrador. Para finalizar mi composición, escribí la conclusión y dice así. En conclusión, mi hermana Lorena es mi mejor amiga. Ella siempre está aquí para mí, como yo estoy para ella. En la conclusión, repití lo que escribí en la introducción, pero de diferente manera. En las dos mencioné a mi mejor amiga Lorena, quien es mi hermana. Podría haber usado la idea número nueve que dice, cierra con humor. ¿Puedes pensar en algo chistoso que pasó sobre lo que escribiste? Y podría haber escrito, si no fuera por mi hermana Lorena, creo que yo hubiera roto el internet, como lo hizo Wreck-It Ralph en la película Wreck-It Ralph rompe el internet. Pero como les dije antes, este video solo es mi primer borrador. Evaluación Después de escribir tu composición, tienes que evaluar tu escritura usando la siguiente rúbrica. Usa este video y esta rúbrica para ayudarte con tus composiciones. Espero que hayan disfrutado este video y que hayan aprendido cómo escribir una composición. Gracias. 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 Gracias.